Bienvenidos a Consejero Empresarial. El día de hoy les contaré sobre cómo convencer a los socios de un despacho de que deben innovar. Así que no te despegues que comienza tu programa Consejero Empresarial. Existe una paradoja a la que se enfrentan los socios y altos directivos de las firmas de consultoría, cuando se dan cuenta de la necesidad de implementar cambios estratégicos, con la determinación de hacerlos para sobrevivir en los próximos años. La buena noticia es que hay pasos que los socios pueden tomar para aumentar la probabilidad de éxito al implementar cambios en su empresa. De inicio, es importante articular claramente las razones por las cuales el cambio es necesario. Enseguida, los socios deben crear un plan detallado sobre cómo se implementarán los cambios. Finalmente, necesitan generar consenso entre los miembros de la empresa asegurándose de que todos entiendan y acepten la nueva estrategia. La disrupción es una realidad en todos los sectores de la economía, está impactando. Es una realidad que el sector de la consultoría no es una excepción. Aun siendo un servicio muy conservador en algunas materias como la abogacía, existe una creciente conciencia de la necesidad de innovar para mantenerse a la vanguardia como sucede con las firmas de contabilidad y auditoría. La cuestión es, ¿cuál es el límite entre el riesgo aceptable y el riesgo inaceptable? Dado que el precio de no innovar puede ser muy alto, hoy más que nunca se debe encontrar un equilibrio entre ambos factores. Las disrupciones tecnológicas están cambiando rápidamente el modo en que hacemos las cosas, y esto también se aplica a la forma en que llevamos a cabo y comunicamos nuestras investigaciones. El modo de hacer y de comunicar estas investigaciones impacta directamente en su persuasión y, por lo tanto, en la implantación de medidas efectivas de innovación en el sector de la consultoría. La maldición del pensamiento grupal se ha hecho cargo y está sofocando la creatividad y la innovación. Se necesita un disruptor para romper el hechizo. Lo sorprendente es que, a pesar de todo lo que se habla de la importancia de la creatividad y la innovación, pocas están dispuestas a correr el riesgo. Esperamos te haya gustado mucho el vídeo y si fue así no olvides darle like al vídeo y seguirnos. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. Gracias.